Puedo ir contigo, Jalitos Pena. Hoy es martes, director de TRC, y tienes unos datos que vienen a confirmar que México no es un ejemplo para el mundo del combate a la pandemia, ¿es correcto? Es correcto, mi querido Joaquín. Buenas tardes. Como bien lo platicabas antes del corte, vamos a darle una repasada rápida a los datos, no solo de México, sino con un compartido internacional de contagios y muertes por COVID. El primer dato... Pero no... A ver, Jalitos, no rápido, no hay prisa. Llévatela con calma. De acuerdo contigo. Porque son números. De acuerdo contigo. Porque son números, entonces. El primer dato que quiero comentar contigo... El primer dato que quisiera platicar contigo es el número de contagios totales. Una noticia aquí. México durante mucho tiempo estuvo siempre en el top ten de países con más contagios a nivel mundial. Hoy ya no lo está. Ya no está entre los diez primeros con más contagios. México hoy, al día de ayer, ya registró un millón ciento ochenta y dos mil contagios oficiales reportados. No está en el top diez, pero no porque estemos haciendo un buen trabajo para contener la pandemia. Y eso no lo responde o no lo confirma un siguiente dato que te quiero comentar. México de América es el país que menos pruebas hace por habitante, o por cada cien mil habitantes. Por cada cien mil habitantes estamos haciendo un poquito más de dos mil pruebas. O vamos a ponerla más fácil, porque son números, como bien lo dice Joaquín. Por cada mil mexicanos, hacemos dos pruebas. Cuando el promedio en América suena ser veintiocho, por decirte un número. Tenemos dos pruebas... A ver, ¿veintiocho de cuándo? De por cada mil personas, o mil personas en América, hacen veintiocho pruebas. En México, por cada mil mexicanos, hacemos dos. Para ponértelo más fácil y en comparativo, hacemos mucho menos pruebas, que además de toda la América, menos pruebas que Pakistán, o que Zambia, o que Sri Lanka, o que Nepal, o que más de cincuenta países en el mundo. México es de los países que menos pruebas hace. Eso nos puede responder un poco por qué no tenemos tanto incremento en contagios. No porque no se estén dando, sino porque no se están reportando. Al no hacer pruebas, pues no tenemos contagios. Y nos quedamos en la cifra de un millón ciento ochenta y dos mil, que aún así es altísima, Joaquín. Estamos considerando que están reportando alrededor de ocho mil o diez mil contagios diarios. ¿En qué lugar del mundo estamos de contagios? En el lugar de contagios estamos en el lugar número trece a nivel mundial, sin hacer pruebas, siendo el país que menos pruebas hace. Y el dato que nos viene a responder todo esto es lo que no se puede ocultar, que son las muertes. México es el cuarto país con más muertes en el mundo. Antes era el tercero. En primer lugar, sigue Estados Unidos con doscientas noventa y noventa mil muertes. Brasil le sigue con ciento setenta y siete mil. India ya está en tercer lugar, mi querido Joaquín, pero recordar, tiene ciento cuarenta mil muertes, pero recordar que tiene mil trescientos ochenta millones de habitantes. India es, después de China, el país con más habitantes en el mundo y tiene ciento cuarenta y un mil muertes. Y México está en cuarto lugar con ciento diez mil muertes, cerrando números aproximadamente. Y ciento treinta, oye, y ciento treinta millones de habitantes. Ah, de acuerdo, sí, exactamente, con ciento treinta millones de habitantes México, de estos cuatro que te menciono, es el país con menos habitantes. Estados Unidos tiene alrededor de trescientos treinta, Brasil sobre doscientos trece, doscientos catorce, India de sobre mil trescientos ochenta, y México con ciento treinta millones de habitantes, como bien lo dices, ciento diez mil muertes. Es decir, México supera a seis países que tienen más habitantes que México, supera a Rusia, que tiene ciento cuarenta y seis millones de habitantes y apenas registra cuarenta y tres mil muertes. A Indonesia, que tiene doscientos setenta y cuatro millones de habitantes, Joaquín, y tiene apenas registradas oficialmente dieciocho mil, cerrando números. Pakistán, que tiene ocho mil muertes, con más de doscientos millones de habitantes, y bueno, incluso China, que con mil cuatrocientos millones de personas, tiene apenas cuatro mil seiscientas muertes. Es decir, México, con menos habitantes que ellos, reporta muchísimo más muertes, que son más difíciles de poder no contabilizar, porque en los contagios simplemente no hacemos la prueba, y pues no se están contabilizando. Un dato más interesante, Joaquín, que quiero comentarte, muertes por millón, porque el famoso comparativo que nos le hacía el presidente, no lo comparen por número, compárenlo por muertes por millón, para que sea parejo para todos. Bueno, ahí en México está en el noveno, sí está en el top diez de muertes. Le gana Bélgica, Perú, Italia, España, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, Eslovenia, y viene México en el noveno lugar. En número. Por cada millón de mexicanos, está muriendo ochocientos sesenta y uno. Así de fácil. Por cada millón de mexicanos, está muriendo ochocientos sesenta y uno mexicanos por COVID hoy. Ese es el dato quizá más claro para poder entenderlo. Esta tasa, a nivel Latinoamérica, es la cuarta más alta. Lo supera Perú, Argentina, Estados Unidos, y México, a nivel Latinoamérica. A nivel mundial somos el novena. A nivel Latinoamérica somos el cuarto. Y un dato más, mi creo Joaquín, en las causas de muerte en México, ya estamos en segundo lugar por COVID. Sigue en primer lugar las enfermedades del corazón, ciento cincuenta y seis mil muertes se han reportado, con datos históricos del dos mil diecinueve, todavía no está los dos mil veinte, pero con datos del dos mil diecinueve oficiales del INEGI, se han registrado ciento cincuenta y seis mil muertes por enfermedades del corazón. De COVID llevamos ya ciento diez mil, ya estamos en segundo lugar. Muy probablemente para el cierre del año estaremos, a lo mejor en las ciento trece o ciento catorce, seremos la segunda causa de muerte en el país. Más, sin embargo, podrían ajustar las cifras, como ya lo hicieron una vez, no sé si recuerdas que ajustaron un día para otro y crecieron como cinco mil, pueden volver a ajustar y este número puede crecer. Y nada más para dar el último dato, por estados, ¿quiénes son los estados que están batallando más o se está muriendo más gente en los estados? De manera natural, los estados con mayor población son donde está muriendo más gente, en este caso Ciudad de México y Estado de México. Ciudad de México reporta hoy, en la Ciudad de México, trece mil seiscientas muertes. Estado de México reporta quince mil setecientas muertes. Pero hay un dato que quisiera comentar, estados que a lo mejor no tuvieran tanta población, como podría ser en el caso de, Tabasco tiene tres mil muertes, Tabasco es de los más altos, que sin tanta población está muriendo muchísima gente. O estados que se han comportado de manera, digamos, dentro de los rangos, como en Baja California Sur, donde apenas seiscientas setenta personas han muerto. También por entidad se comporta muy diferente la pandemia, mi querido Joaquín. En resumen. Y yo te doy otro dato. México es el país que tiene, hablando de letalidad, ¿a qué me refiero? La relación entre casos y muertes, el porcentaje más alto del mundo. Estamos hablando de un nueve punto, casi de nueve punto ocho por ciento, decía yo, cuando el promedio mundial, dicho aquí por el doctor López Gatell, es de dos punto ocho. Así es. Y eso se da porque, como no estamos reportando casos, pues entonces menos casos, pero las muertes sí se están reportando, pues sube el porcentaje. Tenemos un millón ciento ochenta y dos mil casos reportados, ciento diez mil huertes, pues estamos sobre el diez por ciento nueve punto ocho, como bien lo mencionas, cuando a nivel internacional, cerrando números, estamos sobre el tres por ciento dos punto ocho, pues en México dispara. Esa cifra ya no la pudieron parar. Esa cifra ya no la pueden acomodar, más que aceptando que hay más contagios de los reportados. O sea, México no es un ejemplo para el mundo en el trato de la pandemia. No, para nada, por lo menos en las cifras, no. Bien, pues eso es. Gracias, querido Carlos, te mando un abrazo y nos vemos el martes. Mi querido Joaquín, muchas gracias. Nada más recordar que a partir de este momento, estos números ya están disponibles en LópezDóriga.com. Ah, ahí está. Perfecto, muchas gracias, sí. Ahí están ya en LópezDóriga.com, todas estas gráficas impresionantes, ojalá se pueda asomar.